Tenemos que evaluar en profundidad y que creo que todavía no caímos en el impacto que el mismo tiene en función de lo que deben ser los valores democráticos. ¿Cuál es el objetivo, entienden ustedes, después de escuchar estos audios que tenía para ustedes el gobernador de la provincia? Bueno, yo hice muchas denuncias penales contra el gobernador provincial, denuncié la causa de armas, que claramente estaba aprobado, que se quisieron robar entre 2 y 8 millones de dólares, denuncié la compra de motos, un pliego hecho a medida de una empresa de la República Argentina, denuncié cuando se dieron por decreto el juego online fuera de toda normativa a los casinos por 15 años, que es un negocio de mil millones por mes. Entonces digo, cuando uno planteaba estas cosas, el gobierno directamente reaccionaba, reaccionaba con noticias falsas en medios que no existían, poniéndole mucha publicidad en redes sociales para golpear el prestigio. Y lo que se prueba y lo que se ve aquí es que esa información, a través de noticias falsas, a través de perfilamiento y demás, salía de esta agencia de inteligencia ilegal que estaba en el corazón del gobierno de la provincia de Santa Fe. Lo que pretendían era subordinarnos, disciplinarnos, y obviamente que no cumplamos nuestro rol como opositores. Gracias.